Muy buenos días, esto es Clase Abierta y hoy en Clase Abierta vamos a hablar del teorema de Gauss. Así que bienvenidas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego Vallejo, yo soy el profesor de este curso. Este es el último video en vivo de este curso de cálculo integral. Así que destinado a alumnos y a personas que no sean alumnas que les entusiasmen estos temas de cálculo diferencial e integral. Así que bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos ahora a una pregunta central, este teorema histórica pregunta. Este teorema de Gauss es el teorema de Gauss. Vamos a traer algunos datos. Efectivamente, el primero que menciona este teorema no es el señor Gauss, sino el señor Joseph-Louis Lagrange, uno de los grandes matemáticos franceses del siglo XVIII. Él lo enuncia en 1762. Era un gran matemático, astrónomo, hizo contribuciones al álgebra, cálculo, geometría. Y es a quien se le debe la primera mención del teorema, aunque no se lo atribuye. Entonces, acá tenemos al señor Gauss en una pintura de época, el matemático, quizás uno de los más grandes matemáticos modernos del siglo XIX. Así que él prueba casos en 1811, comprueba y demuestra casos particulares del teorema. También él realiza contribuciones notables al álgebra, al cálculo, a la física, a la electricidad, al magnetismo, a la estadística, a la geometría. Y también, por si esto fuera poco, diseñó e inventó dispositivos nuevos, como por ejemplo el heliotropo, que por ahora no te lo vamos a contar. Lo dejamos acá picando. Y acá tenemos al señor Mikhail Oztrogratsky, un matemático ruso de origen ucranio-cosaco, que él sí, efectivamente, en 1826, da la primera demostración registrada del teorema. Él también un gran matemático y físico del siglo XIX. Así que, quizás deberíamos llamarlo teorema de Gauss-Oztrogratsky, o también lo van a encontrar como teorema de la divergencia, la literatura matemática. Así que, vamos ahora a comparar, hemos recorrido un largo camino, los que venimos viendo los videos de cálculo integral. Vamos a comparar cuatro resultados previos con el tema de la clase de hoy. Lo primero que vamos a recordar, o escribir, es que hay una igualdad entre la diferencia, o la integral de la derecha, la integral de f'', integral definida de la función f' de x, entre a y b, y esto es igual a f evaluado en b, menos f evaluado en a. Bueno, si están ahí, me escuchan, por favor, me podrían decir cómo se llama, qué nombre recibe esta igualdad. ¿Cuál es el nombre que tiene esta igualdad en matemática? Están ahí presentes, los leo, pueden tomar el teclado y escribir, si se acuerdan, cómo se llama esta igualdad en matemática. No me lo recibe. Hola, buenos días, Nicolás. Efectivamente, es la regla de Barrow, escrita un poco diferente. Normalmente, en vez de f', ustedes muchas veces verán que escribo f mayúscula, o f, y del otro lado, la función antiderivada, vea que está dentro del integrando, pero ahora al escribir directamente f', que es la derivada, esto automáticamente me da la regla de Barrow, que se basa en el teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. Así que notamos que esta integral entre a y b ocurre en un intervalo en la recta real. Ahora, vamos a la siguiente fórmula. La integral del gradiente de f, a lo largo de la curva c, es la f evaluada en el punto b, menos f evaluado en el punto a, donde c es una curva que se inicia en a y termina en b, puede estar en r2 o puede estar en r3. ¿Cómo se llama esta expresión? ¿Qué nombre le hemos dado a este tipo? ¿Se parece en algo a la de arriba? Sí, tiene como un parecido. Ahora no es lo mismo, porque acá vemos que la f de abajo es una función de varias variables, que está en r2 o en r3. La f de arriba es una función de una variable, se evalúa en valores. Y vemos que dentro del integrando, acá hay f' de una función de una variable, y acá estamos realizando el integrando de algo que tiene flecha arriba, que es un vector, que es el vector gradiente de f. El gradiente aplicado a una función de varias variables, me devuelve un que. ¿Cómo se llama esta expresión? ¿Qué nombre tiene? ¿Recuerdan de esto? Hace poco ocurrió. Nada. Una idea. ¿Alguna igualdad de este estilo donde acá haya un campo? Nada. Bueno, por si no se acuerdan, capaz que no estuvieron en los videos, esto se llama, parecido a como se llama el de arriba, pero para integrales de línea. Teorema fundamental del cálculo, para integrales de línea, nada más que, en vez de escribirlo en las clases pasadas con la anotación nabla f, acá escribíamos un campo vectorial f mayúscula. Y decíamos que f minúscula es la función potencial. Pero claro, también puedo escribir que si f es la función potencial, el campo es nabla f. Así que tenemos el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, que me permite, por ejemplo, si tengo una función potencial, calcular de manera más sencilla, calcular de modo más sencillo, una integral de línea sin tener que parametrizar la curva. Esto ocurre porque yo tengo a disposición toda la información del campo contenida en la función potencial. Eso solamente puede ocurrir con campos que tengan función potencial, o sea, con campos conservativos. Sigamos. Esta otra es otra expresión que la conocen, algunos la conocerán, se acordarán de esto hace poco también que ocurrió, que es en nuestro curso, y en donde ocurre la integral de la derecha, ocurre en una región R que está en R2. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? ¿De teorema tercero? Nada. Si no están, no se acuerdan. A ver, digamos, digamos algunos segunditos, segunditos como para nombrarlo. Teorema de Green, muchísimas gracias, Nicolás, efectivamente. Este es el teorema de Green. Y vamos a agregar un cuarto renglón. Ahora, esta integral de la derecha ocurre en una superficie en R3. Y esto ocurrió la clase pasada. ¿Qué teorema es este último teorema que vimos la clase pasada? ¿Qué se parece mucho al teorema de Green? ¿Qué ocurre? En vez de ocurrir como el teorema de Green en el plano, ocurre en el espacio. No sé si Nicolás se acuerda, ¿cuál es el nombre de este teorema último en el cuarto renglón? Iván se acuerda, Iván y Nicolás, teorema de Stokes, muchísimas gracias, efectivamente. Hemos completado cuatro teoremas, cuatro grandes resultados teóricos. Ahora vamos a ver en qué se parecen. Bueno, ¿en qué se parecen? Lo primero que vamos a preguntar es ¿en qué se parecen todas las integrales de la derecha? ¿En qué? ¿Están viendo? A ver, repasemos. Arriba, integral de F'. La segunda, integral del gradiente de F. La tercera, integral de las derivadas de N respecto de X menos derivadas de M respecto de Y. La cuarta, integral del rotor del campo. ¿Se acuerdan qué? ¿Qué tenía el rotor del campo adentro? ¿Cómo se define el rotor? ¿Y cómo se define acá en el segundo el gradiente? ¿Qué tiene adentro? ¿En qué se parecen estas cuatro integrales? ¿En qué se parecen estas cuatro integrales? Muy bien, efectivamente, en todas hay derivadas de un diálogo. Por ejemplo, acá derivadas de F. Muchas gracias, Iván Cruz. Acá hay derivadas parciales de F. Acá hay derivadas parciales de componentes del campo. Acá hay derivadas parciales de las componentes del campo. Y son todas derivadas primeras. Son todas derivadas primeras. Y miremos ahora al lado de la izquierda. ¿Qué pasa al lado de la izquierda? ¿Qué tienen en común? Claro, no son todas integrales, es cierto. Pero hay algo que tienen en común las expresiones del lado de la izquierda. Hay algo especial ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se hace este cálculo del lado de la izquierda? ¿Qué lugar está realizando la cuenta que está recuadrada en color rojo? ¿Se les ocurre? ¿Hay algo ahí para mirar? ¿Algo está pasando ahí? ¿Qué relación tiene? A ver, empecemos. En el primer recuadro, el cálculo se realiza en los puntos de la recta X igual a A, X igual a A, E igual B. Bueno, Nicolás, está bueno lo que dice Nicolás. Bueno, no es cierto porque en el primero no hay una curva. Bueno, hay algo, ¿no, Nicolás? Sí, efectivamente hay algo. Fíjate que el primer cálculo ocurre en X igual B y en X igual A. El segundo cálculo ocurre en los puntos A y B de la curva C. El tercer cálculo ocurre en los puntos de la curva C. Y lo mismo el cuarto. ¿Y qué relación? Hay algo, ¿no? Ahí, y vean, dice el movimiento de las curvas. Ahí tenemos los puntos A y B. Segundo. La curva, frontera de R y la curva, frontera de S. ¿Qué pasa en todos? No hay curvas en todos. Y en matemática no podríamos decir que hay movimiento. Pero hay algo acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué pasa? En todas las expresiones de la izquierda, el cálculo se hace sobre la frontera de la región de la derecha. Repito. A y B son los puntos frontera del intervalo AB. A mayúscula y B mayúscula son los puntos, entre comillas, frontera o extremos de la curva C que va de A a B. A en el tercero, C es la curva C que va de A en el tercero C es la curva frontera de la superficie S. Todos los cálculos en el R cuadrado en rojo ocurren sobre los bordes o fronteras de las regiones en color turquesa. Entonces, acá hay un patrón. Entonces, acá hay un patrón. De hecho, si continúan estudiando matemática, verán que todos estos no son, sino diferentes formas de ver un único y gran teorema. Pero bueno, volvamos acá y vamos a plantear que si yo tengo una integral de una derivada, esto va a equivaler o va a tener que ver con un cálculo hecho sobre la frontera de la región de la primera integral. Vamos ahora a ampliar nuestro resultado al espacio R3 sobre un volumen sólido, cerrado sólido y su borde que es la frontera, la superficie frontera S. Entonces, ahora estoy integrando derivadas primeras de las componentes de un campo en un volumen sólido y el borde o frontera es la superficie frontera del volumen sólido. Bueno, este teorema que estamos escribiendo ahí, este resultado, en realidad es parte de lo que hoy vamos a llamar teorema de Gauss. Hoy vamos a introducir como teorema de Gauss. Entonces, vamos a enunciar el teorema de Gauss. Primer enunciado. ¿Qué vamos a pedirle? Que tengamos una superficie orientable y cerrada. Bueno, cerrada es porque queremos que la superficie sea el borde de un sólido, la frontera de un sólido, que contenga totalmente al sólido. ¿Orientable por qué? Porque nosotros vamos a pedirle que tenga dos caras, una interior y otra exterior. Vamos a hacer una cosa, vamos a mirar un ejemplo. Ustedes dirán, pero claro, es una superficie. Esta superficie no tiene borde, me dirán ustedes. Entonces, claro, no tiene borde. Y entonces tiene que ser orientable. Y no, vamos a mirar un ejemplo de una superficie especial que se llama botella de Klein. Podemos mirar acá. Acá ven ejemplos matemáticos de la botella de Klein. Acá hay un modelo hecho en computadora a la derecha. Pero también pueden ver que se puede construir, por ejemplo, en vidrio. Acá tenemos botellas de Klein construidas en vidrio. Y ahí las tenemos con líquido. En lo que llamamos interior. Podemos mirar acá, por ejemplo, otro modelo de botella de Klein. De Klein, ustedes notarán, vamos a ampliar un poquito a ver si podemos esto. De Klein, ahí, más grande. Viste ahí la botella. Lo que van a ver, observar, es que esta botella que está acá no es algo raro. En el sentido de que no es algo que no se pueda construir. Se puede construir, no hay ningún problema. ¿Cómo lo haces? Tomás un tubo, expandís uno de sus extremos y lo estirás subito. Lo estirás, lo estirás, lo doblás. Le haces un agujero en el borde y le introducís el mismo tubo por el borde hacia adentro. Y luego soldas los dos extremos. ¿Qué tiene de particular la botella de Klein? Es una superficie que no tiene bordes y no tiene interior. Ni exterior. Hay un solo lugar. Se puede acceder al interior de la botella de Klein sin perforar la superficie. Me meto por este extremo, voy por adentro de este tubo. Doblo la curva y me pongo aquí. Y tenemos que adentro, soy como quien dice adentro, pero claro, no hay adentro. Porque este espacio que debería ser el interior está totalmente comunicado con el exterior. Esta superficie no divide al espacio en un interior y una exterior. ¿Por qué nos interesa esto hoy? Es que este objeto matemático no lo podemos aceptar para hacer este teorema de Gauss, para hacer integrales de superficie. No aceptamos superficies que no sean orientables. O sea que, olvídate de la botella de Klein. Si tú tenías la tentación de hacer un interior de superficie o aplicar el teorema de Gauss para una superficie tipo botella de Klein, olvídalo. No, no hacemos eso. Así que volvemos a nuestro teorema y volvemos a nuestra presentación. Vamos a ver en qué condiciones vale el teorema superficie cerrada y orientable. En esa superficie, como tenemos dos orientaciones, para cada punto tendremos dos normales unitarios. Uno que apunta hacia afuera y otro que apunta hacia adentro. Y por más que yo viaje sobre la superficie, nunca se me van a mezclar. Y van a quedar bien separaditos. Entonces ahora vamos a definir a B como el sólido limitado por la superficie. La superficie y el sólido B corta, mayúscula, ambos están en D. D es una región en R3, es en el espacio R3, es mi región de trabajo. Por ahí no me interesa trabajar en todo R3, sino que me interesa solo trabajar en una porción de espacio, trabajo en D. Una vez que tengo esto, el campo le pido lo mismo que le pedía al campo en el teorema de Stokes. Y similar, análogo a lo que le pedía al campo en el teorema de Green, que tenga componentes con primeras derivadas parciales, continuas en toda mi región de trabajo, D. En general D es un abierto, porque en la frontera pasan cosas que hay que mirar con más detalle. O sea que vamos a sacarnos de encima la frontera, trabajamos en el dominio D. Bueno, el teorema de Stokes de Gauss me dice que, dadas las hipótesis en color azul, lo que tenemos es que la integral de flujo hacia afuera, acá no está dicho, N tiene que ser normal exterior. No está explicitado, vamos a ponerlo, vamos a ponerle acá que el normal, elegimos el normal unitario, N exterior, exterior, N es simplista. Ahora vamos ahí, N tiene que ser el exterior, si no, esta igualdad no vale. Entonces, en exterior, ok, ¿qué me dice esto? Vos podés calcular el flujo de un campo vectorial hacia afuera de una superficie, cerrada y orientable, hacia afuera de un sólido, borde es una superficie, cerrada y orientable, por medio de una integral triple de la divergencia del campo. Entonces ahora estoy sumando en el interior divergencias y divergencias de F en cada punto. Luego vamos a ver que esto tiene sentido. Ahora lo que hacemos es hacer un gráfico de esta situación. Tengo una superficie, normal exterior, en cada punto de la superficie puedo definir el campo. Y ahí, en esta gráfica, estamos graficando la situación del teorema de Gauss. Vamos a hacer una aplicación de este teorema. Este teorema, una de las aplicaciones, una de las maneras en que se puede utilizar este teorema, es para calcular el flujo de un campo a través de una superficie cerrada por medio de una integral triple. A veces es posible que la expresión divergencia de un campo sea mucho más sencilla que el campo. Entonces vamos a ver que esto nos puede ayudar. Esta expresión es la expresión del flujo del campo. Para los que no han visto nunca esta línea, como una especie de óvalo que está superpuesto al gráfico de los signos de integral, este símbolo pretende hacernos acordar que esta superficie S es cerrada. Este símbolo no altera el modo en que se calcula esta integral, lo único que hace es un recordatorio de que es un flujo hacia afuera de una superficie cerrada. Entonces, por lo demás, sigue siendo una integral de flujo como cualquier otra, como un campo vectorial. Entonces vamos a ver que si yo tengo un campo, por ejemplo el campo X, Y, Z, y el sólido lo defino como un sólido cuya frontera está dada por Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, cuya gráfica es un paraboloide de sección circular en el espacio, y Z igual a 4, cuya gráfica es un plano en el espacio, veamos la gráfica, acá tenemos el paraboloide con vértice en el origen y tenemos también el plano Z igual a 4, elegimos un normal exterior y nos empezamos a preguntar, ¿se verifican las hipótesis? A ver, ¿el campo tiene derivadas parciales continuas? ¿La superficie es cerrada y orientable? Acá Nicolás dice, profe, y si hubiera elegido N interior, no, no se cumple el teorema. Lo que pasa es que para normal interior hay una relación muy sencilla, dado que cuando vos considerás, supongamos que hablamos de agua, supongamos que a través de la boca de esta, la boca de esta, de agua, esto es un caño, supongamos, y acá tenemos la boca de un caño, voy a modelarlo con una taza, y por aquí sale fluido hacia allá. Entonces, si sale fluido hacia allá y realizo el flujo, Nicolás, el cálculo de flujo, tomando un normal que apunta en la dirección del fluido y el campo que integro es el campo de velocidades del fluido, todos los productos puntos serán productos puntos de ángulos, de vectores que forman ángulo agudo, serán positivos. Y la integral de flujo me queda de signo positivo. Yo, en esta superficie, puedo elegir un normal que apunta opuesto al anterior, el otro normal normal unitario. Puedo elegir el otro normal unitario. ¿Sí? Entonces, la propiedad, la integral ya sabés que te va a quedar negativa, porque los ángulos entre el vector velocidad y el vector normal van a ser pi o cercanos a pi, pulos obtusos, y producto punto negativo. Estudiando la integral de flujo, lo que ves es que cuando cambias de normal en una dirección hacia normal en otro, el módulo de la integral se conserva, pero cambia de signo. Esto es lo mismo que le pasa a la integral de trabajo. Cuando recorres la curva en sentido opuesto, la integral de trabajo, la integral de línea de un campo vectorial, cambia el signo, pero mantiene su valor, su módulo, su valor absoluto. O sea que, para responder a Nicolás, yo puedo calcular la integral con normal interior y me aparece un signo adicional negativo. O puedo calcularla con normal exterior y luego la integral con normal interior será la integral anterior cambiada de signo. Repito, si yo sé cuánto vale esta integral, supongamos que esta integral, estoy ahora marcando, vale menos uno, la integral misma sobre la misma superficie con el normal para el otro lado, el otro normal unitario, vale, valdrá, menos, menos uno, es decir, uno. Cambia el signo de la integral. Entonces, volvamos a las hipótesis. Pregunta, el campo F, cumple las hipótesis, tiene derivadas parciales continuas, la superficie S, formada por una porción de paraboloide y una tapa, que es una porción de plano en forma de disco. Pregunta, ¿verifica el teorema? ¿Están ahí? ¿Lo ven? ¿Se verifica o no se verifica en las hipótesis del teorema? Los leo, las leo. Bueno, veamos, chequeemos. Nicolás dice que sí, chequeamos. El campo tiene componentes X y Z, son lineales. Sus derivadas parciales son constantes o lineales. Cero, no, cero o uno. Por lo tanto, son continuas, porque la función es constante. Iván dice, y se cumplen. O sea que, campo con componentes lineales o también polinomios, tiene derivadas parciales continuas en todo R2. Veamos el sólido. Vamos a aceptar que yo puedo, con una porción de paraboloide y una porción de plano, construir una superficie que es orientable, y además es cerrada. No lo vamos a demostrar matemáticamente, solo lo vamos a intuitivamente aceptar. Por lo tanto, vale el teorema de Gauss. Y voy a poder calcular el flujo de F por medio de una íntegra de una divergencia. Cálculo la divergencia, derivada parcial de X con respecto a X1 más derivada parcial de Y con respecto a Y1 más derivada parcial de Z con respecto a Z1. Recuerden que la divergencia era la suma de las tres derivadas parciales de cada componente respecto de la variable que está en el orden mismo. Es decir, derivada de la primera componente con respecto a la primera variable más derivada de la segunda componente con respecto a la segunda variable más derivada, gracias, derivada de la tercera componente con respecto a la tercera variable. Ahora vamos, ya sabemos que la divergencia vale 3, vamos ahora a los límites para la región sólida B. O sea, por la gráfica ya estamos viendo que tiene que estar el sólido como quien dice por encima del paraboloide y por debajo del plano. Esto quiere decir que los puntos tendrán coordenada Z mayor que la coordenada Z que le corresponde sobre el paraboloide. y menor la coordenada Z de los puntos del sólido menor o igual que la coordenada Z que tienen los puntos del plano porque está por encima del paraboloide y por debajo del plano. Ahora bien, esto no se cumple en cualquier XI del plano sino que tiene que ser X e Y dentro de la región que es la proyección que es la proyección del sólido al plano XI. Repito, necesito que en la región de donde están los XI en el plano fíjense la proyección en línea punteada sea una región que tenga que siempre verifique que X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que 4. Estamos diciendo acá que los puntos del paraboloide tengan coordenada Z menor o igual que la coordenada Z que tiene el plano. Si salimos de esta región R esto ya no va a ocurrir más. O sea que estas dos desigualdades me tienen que ayudar a conseguir los límites de integración. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la integral de la divergencia o sea la integral de 3. Muy sencillo esto, no tengo que hacer mucho más. Lo que sabemos es que esta región la puedo escribir en coordenadas cilíndricas donde X cuadrado más Y cuadrado es R al cuadrado y si vamos a ver el ángulo tita de cilíndricas y el R es como en polares esa es la parte de cilíndricas que cambia la coordenada Z no cambia entonces lo que necesito para hacerla integral en la variable Z es reconocer que Z tiene que ser mayor o igual que X cuadrado más Y cuadrado que dijimos que en cilíndricas de eje Z es R al cuadrado límite inferior de la integral más interna la que corresponde a la variable Z y Z tiene que ser menor o igual que 4 ahora veamos los límites para las otras variables para R y para tita bueno el R más pequeño recuerden que R y tita básicamente es coordenadas polares en el plano X y el R más pequeño es 0 este 0 debe ser entonces un límite inferior y el R más grande tiene que ser tal que R cuadrado sea menor o igual que 4 por lo tanto el R máximo será 2 diferencial de tita pueden observar que en el dominio X y tita puede dar toda la vuelta de 0 a 2pi por lo tanto tita la última integral que realizo va de 0 a 2pi tengo que integrar la función constante e igual a 3 y no me olvido del Jacobiano porque realicé una transformación de las variables cartesianas a las variables cilíndricas y todo esta transformación implica algo que todavía no te conté que es que el teorema de Gauss solo vale en coordenadas cartesianas si querés calcularlo en otro sistema coordenado no hay ningún problema pero acuérdate de poner el Jacobiano de la transformación si ya te olvidaste lo que es el Jacobiano volve a integrales dobles al video de integrales dobles y de integrales triples donde ahí estamos trabajando cambio de coordenadas vamos hay un video donde cambiamos coordenadas a cilíndricas y a esféricas o más de un video así que chequealo ahí y si no te acordás volvé al de integrales dobles a cambiar coordenadas a polares así que bueno esta integral es bastante sencilla la parte de tita da 2pi la parte de z da 4 menos r cuadrado y luego vas a tener que hacer la integral del polinomio 4 r cuadrado todo multiplicado por r y al final multiplicar todo por 3 esto da 24 pi así que hemos realizado una aplicación hemos calculado un flujo de un campo a través de una superficie cerrada por medio de una integral triple vamos ahora a sacar algunas conclusiones al respecto de esta consecuencia de este teorema entonces la primera consecuencia vamos ahí vamos a tomar un campo especial que es el campo x y z dividido 3 el campo igual al anterior pero dividido 3 vamos a reconocer que este campo ya dijimos que el hecho de dividirlo por 3 no altera que tiene derivadas parciales continuas sus componentes por ejemplo son polinomios las derivadas de los polinomios son polinomios y eso siempre tiene derivadas continuas en todo R3 tomemos que hay una superficie cerrada y orientable con normal exterior y un volumen un sólido un sólido V limitado por S entonces todavía no te dije cuál es la superficie ni cuál es el sólido pero supongamos que los tenemos en ese caso vale el teorema de Gauss y la divergencia ya la habíamos calculado para el campo X y Z valía 3 por lo tanto ahora la divergencia vale este campo vale 1 y esto es el volumen de B o sea que para este campo en particular el flujo el flujo hacia afuera de este campo de cualquier sólido que se te ocurra que cumpla el teorema de Gauss tiene que cumplir las condiciones del teorema de Gauss flujo hacia afuera siempre será igual al volumen flujo hacia afuera si vos tenés un fluido que fluye con un campo de velocidades X y Z dividido 3 el flujo hacia afuera de cualquier sólido será igual al volumen que hay de sólido entonces ahora vamos a por último vamos a hablar un poquito de la divergencia que es esto de la divergencia hemos sabido calcularla sabemos de que se trata todo esto pero no sabemos quizás no hemos dicho no hemos trabajado lo suficiente que es esto de la divergencia vamos ahora a considerar que hay un campo es B de corta mayúscula un campo de velocidad de un fluido un punto en el espacio R3 por donde hay fluido fluye puede ser en un río en el océano y después una superficie imaginaria esférica de radio R centrada en el punto P0 y BR es la esfera sólida con normal exterior vamos a suponer que el campo de velocidades es un campo que varía punto a punto suavemente es decir tiene derivadas parciales y satisfacen que son continuas sus derivadas parciales de las componentes del campo B son continuas entonces para una esfera se verifica el teorema de Gauss podemos mirar ahí nuestra esfera centrada en P0 y vamos ahora a escribir las consecuencias el flujo hacia afuera de la superficie esférica flujo de fluido esto es el caudal y si se acuerdan hace una o dos clases atrás hablamos de que esto era el caudal si el campo de velocidades está en metros por segundo esta expresión te da metros cúbicos por segundo de volumen por ejemplo de agua o de aceite o de aire que fluyen a través de la superficie de esta que está acá en este caso una superficie esférica imaginen que esta es una superficie imaginaria una superficie que está en su mente pero que la pueden dibujar habrá puntos donde el fluido ingresa cuando el fluido ingresa en la esferita ya sabemos que el flujo es negativo pero con otro punto por ejemplo este cuando el fluido sale en este punto de la superficie el producto punto me da producto punto de un ángulo entre vectores agudos y por lo tanto lo que tengo es un producto punto positivo en ese punto está saliendo fluido entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular este este flujo de fluido lo vamos a calcular mediante la integral de la divergencia aplicando el teorema de Gauss ahora bien la integral triple yo la voy a poder escribir esto no es perdón acá hay un error esto no es P0 vamos a poner acá hay algo que está mal vamos a ponerle la anotación correcta a ver si puedo ponerle la anotación correcta puedo y P estrella me quedó estoy pudiendo y estrella bueno le ponemos P estrella y seguimos con nuestra presentación entonces P estrella es otro punto es un punto que está en la esfera yo no sé dónde está pero sé que existe entonces tal que la integral de la divergencia del campo la puedo escribir como la divergencia del campo evaluada en P estrella multiplicada por el volumen del sólido BR esto por qué es algunos se acuerdan algunos tienen una idea de por qué esto es posible cómo es que puedo escribir la integral como un producto no sé si alguno se acordará puedo escribir la integral recordemos que la divergencia sólo tiene derivadas parciales primeras y estas son continuas porque vale el teorema de Gauss entonces ¿cuándo es que yo una integral de algo continuo lo puedo escribir como un producto del integrando evaluado en un punto dentro de la dentro de la región de integración multiplicado por el volumen de la región de integración ¿se acuerdan de esto? si no se acuerdan no hay problema pero si alguno se acuerda por favor lo puede contar ahora nada bueno no lo hemos dicho desde hace bastante pero esto es el teorema de valor medio para las integrales se cumple el teorema de valor medio esto es que una integral de una función continua puede expresarse como la función continua evaluada en algún punto que no sé cuál es multiplicada por el tamaño de la región de integración en este caso en un sólido el tamaño se mide en volumen entonces vamos a aprovechar este teorema de valor medio y vamos ahora a despejar la divergencia en un punto cualquiera dentro de la esfera y notar que lo que tenemos a la izquierda es el caudal en metros cúbicos por segundo dividido el volumen en metros cúbicos entonces esto es como quien diría caudal por unidad de volumen vamos ahora entonces a tomar el siguiente límite voy a tomar el límite para el radio tendiendo a cero no importa qué tan chica sea la esfera la expresión anterior sigue valiendo por lo tanto si R se acerca a cero sin parar nunca el punto sobre la dentro de la esfera P tiene que acercarse al centro de la esfera o sea que tiende a P por lo tanto podemos imaginarnos esta igualdad como muy buena para un radio lo suficientemente chico entonces para un radio extremadamente chiquito tenemos una esfera que es extremadamente pequeña y la divergencia me mide en P cero cuánto fluido está saliendo de esa mínima microesfera es decir cuánto fluido se está creando dentro de esa microesfera y saliendo hacia afuera o sea si la divergencia es mayor que cero hablaremos de que hay una fuente en ese punto una fuente de fluido si tenemos un sumidero o sea si hay una destrucción de fluido en ese punto diremos que eso nos lo va a revelar la divergencia que vale menor que cero vamos a poner un ejemplo pero quizás es más sencillo verlo en R2 así que te invito a pensar un flujo de fluido en R2 eso cuando pasa ahí por ejemplo cuando vos estás baldeando un patio tomás una manguera y tirás el chorro de agua sobre un punto en el patio entonces hay un campo de velocidades de fluido que ocurre en el plano es fluido que está fluyendo en paralelo a la superficie del patio es decir en R2 en el punto donde pega el chorro de líquido lo que vas a ver es que hay creación de líquido vas a tener que de ese punto no sé si se alcanza a ver salen flechitas ahí estoy tratando de dibujar salen flechitas que todos saliendo para todos lados fluido en ese punto yo hablaré de que tengo una tengo una fuente de fluido y la divergencia del campo es en ese punto mayor que cero no sé si se alcanza a ver en el pequeño recuadro de abajo hay una manera de ampliarlo pero no me acuerdo bien como es las flechitas saliendo del fluido el fluido fluye por encima del patio hasta llegar a otro punto donde hay una rejilla y ahí el fluido se destruye es decir se va de mi R2 entonces en ese punto en una rejilla yo digo que tengo un sumidero de fluido y ahí la divergencia en ese sumidero de fluido la divergencia será negativa bueno con esto terminamos nuestro curso de cálculo integral así que bueno muchísimas gracias a partir de ahora los que sean alumnos tendrán exámenes y los que no muchísimas gracias por haber visto estos videos este si te fue útil te invito a compartir todos estos videos en tus redes sociales o a quien quieras o del modo que quieras así que les envío un cordial cordialísimo saludo a Nicolás a Iván a Aaron a Miguel muchísimas gracias por estar presentes y bueno ya nos no faltará oportunidad de vernos para todos los que están escuchando esto ya tenemos algunos proyectos muy muy interesantes sobre estos temas de matemática y el fenómeno humano este muchas gracias nos vemos este próximamente hasta luego chau